Me encuentro viendo una obra de Rubén Grau, que como ustedes ven, incluye un libro que tiene las líneas de texto tapadas con blanco y una aguja que se sostiene en el aire de alguna manera, que debe tener algún imán, por supuesto. Pero es muy interesante y muy sugerente, está emplazada en una muestra de Rubén Grau. Y es un libro, un objeto que parece posiblemente una bitácora. Y fíjense cómo la aguja se sostiene aparentemente en el aire.